Hola, sí, no sé si queda alguien fuera todavía tomándose el último trago de café, té o agua. Si os parece podemos empezar. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la mañana del martes. Bienvenidos también todos vosotros al Departamento de Comunicación y bienvenidos, por supuesto, a la investigación en comunicación. En el caso que nos ocupa, vamos a hacer la presentación de otro de los grupos de nuestro departamento, Critical Communication. Aquí en pantalla tenéis la web del equipo y permitidme que os hable un poco de la filosofía que ampara a este grupo de investigación concretamente. Critique es un grupo de investigación en comunicación que apuesta de manera clara por la interdisciplinariedad y la actitud crítica. Creemos que todos tenemos una responsabilidad con el mundo en el que vivimos y que también la investigación académica, por lo tanto, debe ser sensible y estar comprometida con las preocupaciones sociales relevantes. Partiendo de una perspectiva crítica, analizamos los procesos de comunicación desde ángulos diferentes. Esto incluye, por ejemplo, el análisis de las narrativas hegemónicas de medios internacionales, los estudios de audiencia, la comunicación estratégica, las relaciones públicas o la economía política. Así pues, nuestro trabajo se interesa tanto por el impacto que los medios y la comunicación tienen en la sociedad como por la influencia de la sociedad en las prácticas e instituciones de la comunicación. Nuestros campos de investigación incluyen el estudio de animales humanos y no humanos y el entorno natural, con un enfoque directo en la vulnerabilidad, las cuestiones de género, la ética, la discriminación económica y social, los conflictos armados o el papel de los lobbies o grupos de interés. Esto es la filosofía que ampara nuestro equipo y la filosofía que ampara también las investigaciones que tenemos en marcha. A través de la web, si estáis interesados, podréis ver algunos ejemplos aplicados de esta filosofía. En estos momentos tenemos dos investigaciones financiadas. Una es CINCLIMA, coordinada y dirigida por la doctora Núria Almirón, a la que agradezco que esté aquí y con la que podéis tomar contacto. Núria Almirón, además de ser miembro de CRITIC, es la coordinadora del Center for Animal Ethics, que es el único think tank que en estos momentos hay en España sobre el tema. A través de CINCLIMA, si os conectáis, veremos las características del proyecto, en el cual también está integrado José Antonio Moreno. Bienvenido a la investigación y a CRITIC. Otra de las investigaciones en este momento financiadas es Mobile Intimacy, Mobile Dating Communication in Spain and the Transformation on Affective Sexual Relationships, en este caso coordinado por el doctor Carla Roca, que se disculpa porque no puede ser en estos momentos aquí en la sala. Y en mi caso soy también miembro del equipo de investigación. Para hacernos otra idea, tenemos también otras investigaciones que han formado parte de nuestra trayectoria y me quedaría quizá con la primera, porque ha sido la más reciente, que se ha cerrado en septiembre, en la que también fui coordinadora junto con otra compañera del grupo CAS, Communication Advertising Society, junto con la profesora Mónica Jiménez, y que en su momento seguro que os hablará con mayor detalle del grupo. Estuvimos a cargo de la investigación Media Representation of Non-Healthy Body Image, Development of a Prevention Tool Among Children's Age from 6 to 9. I like my body. Estos son una, y tenemos alguna más, ARAC, etc. He hablado de la filosofía, he hablado de algunos de los proyectos financiados que en este momento compañeros de Critic están llevando a cabo, pero ¿quiénes somos? Y pongamos cara y nombre, en esta primera parte tenéis los miembros del equipo que podríamos denominar más senior. En primer lugar, la doctora Nuria Almirón, que hemos comentado anteriormente. Hablo yo en nombre del equipo porque me encargo de las tareas de coordinación. Carla Roca, que está dirigiendo Dating Mobile. Miquel Rodrigo, que dirigió ARAC. Maite Soto Sanfiel, de la Universidad Autónoma. Christophel Tulloch, que también compartimos con Polcom. Y Jordi Schifra, especialista también en Critical History of Strategic Communication. El punto fuerte o uno de los puntos en los cuales Critic se siente más satisfecho, quizá no es en nuestros seniors, sino precisamente en el equipo de investigadores que en este momento están trabajando sus investigaciones con nosotros. Y aquí conoceremos algún detalle a continuación. Estos son los que en diferentes años están haciendo sus tesis doctorales y con los cuales os animo a que contactéis para ir creando redes de trabajo conjunto. Y otras personas que tenemos en el equipo de colaboradores de investigación. Bueno, ¿cómo vamos a entender esta presentación que vamos a hacer a continuación? Nos planteábamos la posibilidad que Carla Roca, director en este momento, coordinador del equipo móvil Dating y Nuria Almirón, que está coordinando el equipo de investigación también financiado de CINCLIMA, fueran los que os lo explicaran. De todas maneras, luego pensamos que había otra manera de entender lo que es la investigación y la entrada en el mundo académico de la investigación y que fuera a partir de los compañeros y las compañeras que están en este momento llevando su tercer año de investigación. Así que, en realidad, los protagonistas de hoy son dos. Por una parte, vosotros, a los que os pedimos y os animamos a que nos hagáis preguntas, porque estáis en primer año. Y los otros grandes protagonistas de la presentación de hoy son las compañeras que ahora paso a presentar. En primer lugar, empezando por mi derecha, tenemos a Laura Fernández Aguilera, que nos hablará de su investigación. Imágenes que liberan efectividad y comunicación visual estratégica en el activismo por la liberación animal y a la que también agradezco públicamente que, inicialmente de forma informal y quiero hacerlo formal, es la mentora de los investigadores de CRITIC que están investigando con nosotros. Así que agradezco siempre esa generosidad tuya de hacer redes, atenderles, acogerles, explicarles cosas que forman parte de CRITIC y también de la investigación. A su lado, estará también, presentará María Ruiz y nos hablará del rol de los grupos de presión en la definición de las guías alimentarias, el caso de la industria láctea europea. Gracias también. Y también aprovecho a agradeceros que ellas serán las que organizan el taller de esta tarde a las tres y media, que si no recuerdo mal es en la 52-2-13, y lleva en el taller Lenguaje y Poder, herramientas para comunicar sin discriminar en nuestra investigación. Un tema de trabajo muy crítico, muy nuestro. Gracias por pensar en ello. A continuación hablará Joana, Joana Cid, y nos presentará los aspectos más relevantes de su investigación, Social Media and Body Image in Young Adults. Y acabaríamos las presentaciones con Metzeri Sánchez y su tema de trabajo de investigación, análisis del tratamiento periodístico sobre el feminicidio en la prensa mexicana. La idea que hemos desarrollado es que cada una de ellas presente los aspectos metodológicos más claros a partir de los cuales han construido su investigación, para que eso os ayude, hemos pensado que puede ser útil para saber cómo se arma una investigación, pero vuelvo a repetir, es la excusa para el diálogo posterior. Así que la idea es que vayan surgiendo preguntas y que nosotras seamos suficientemente ágiles para poderos ayudar en este primer año. Muy bien, empezamos por lo tanto con Laura. Imágenes que liberan efectividad y comunicación visual estratégica en el activismo por la liberación animal. Vale, pues bueno, en primer lugar, gracias Pilar por la presentación. Creo que has dejado muy claro como las líneas de investigación de Critic y espero que también con mi investigación veáis un ejemplo de alguna de nuestras líneas, en concreto los estudios críticos animales y de los medios de comunicación. El título de mi investigación es Imágenes que liberan, efectividad y comunicación visual estratégica en el activismo por la liberación animal. Y bueno, a lo largo he puesto solo cinco diapositivas, tiñéndome a las peticiones de Pilar, entonces espero un poco abordarlo todo rápidamente. Un poco, el objetivo de mi investigación, el objetivo principal, así como mayúsculas, como muy ambicioso, sería conocer qué contenidos visuales y audiovisuales son más efectivos para promover los cambios en actitudes especistas de las personas. Cuando hablo de actitudes especistas, me refiero a toda una serie de comportamientos que reproducimos, por, digamos, también los convencionalismos sociales, el aprendizaje cultural, etcétera, que tienen que ver con explotar y discriminar a los demás animales, con considerarles inferiores, considerarles objetos, recursos, propiedades para los intereses humanos. Y bueno, partiría justamente de desconsiderar sus intereses básicos en vivir, en no sufrir y en ser respetados y libres. Entonces, bueno, esto que es un ámbito muy complejo, digamos, mi investigación simplemente toca una herramienta, que es la imagen y el audiovisual, y qué potencialidades tiene esta herramienta para producir cambios en las personas. Y finalmente, promover el respeto hacia todos los animales. Bueno, en concreto, me centro en imágenes de animales considerados de granja, y aquí tengo algunos ejemplos de la fotoperiodista Joan MacArthur. Y para aterrizar un poco mis preguntas de investigación, me preguntaba qué tipo de imágenes, bueno, primero por el rol que tienen las imágenes y los audiovisuales para posibilitar esos cambios, esas reflexiones sobre nuestras relaciones con los demás animales, pero también cómo son esas imágenes, qué tipo de imágenes son las que surten más efecto para proponer estos debates. Y entonces también me planteaba un poco cómo aterrizar esta gran idea, porque podría haber muchas posibilidades de hacer esta investigación. Y en mi caso, al final, junto con Nuria, mi directora de tesis, tomamos la decisión de hacerlo primero a partir de las personas que ya han realizado ese cambio, que ya son activistas, que ya tienen como cierta conciencia, y están generando propuestas alternativas para ese tipo de relaciones especistas. En ese sentido, ya me focalicé un poco más en imágenes violentas, de violencia explícita y de violencia no tan explícita, que luego os contaré también uno de los conceptos claves de la investigación. Y entonces me planteaba cómo estas imágenes podían ser o no efectivas, también dependiendo de diferentes variables, como la edad de la persona que la recibe, la clase social, el género, también el nivel de estudios, la nacionalidad, bueno, diferentes ejes. Y luego también, como para no simplificar y no quedarme únicamente con esta aproximación visual, pues me planteo qué otras aproximaciones visuales pueden complementar este tipo de discurso visual, para representar también a los animales no humanos. Obviamente, el punto de vista es más estratégico, pero todo incluye un abordaje ético de también cómo representamos a los animales no humanos. Y esto, también hay una trayectoria más larga dentro de los estudios críticos animales, de pensar la representación que hacemos de los animales no humanos. Entonces, esta sería la representación que hace el movimiento que busca que estos animales sean respetados. En ese sentido, serían ya unas representaciones contrahegemónicas o críticas a esa representación más normalizada. Y bueno, también me planteo, más allá de las imágenes, qué otras herramientas pueden ser útiles para dar continuidad a ese impacto emocional, del que os hablaré más tarde, para sostener en el tiempo también esas actitudes de respeto a los animales. Y incluso pensando también en eso, que las imágenes pueden ser una parte de un discurso, pero que no son un todo, ¿no? Como que también me acuerdo que Pilar nos comentaba esto de que, como que con nuestra tesis queremos salvar el mundo, ¿no? Pero también es interesante poder ver que somos solo un pequeño aporte a una discusión mucho más grande, ¿no? Y bueno, en este sentido, esto, mi investigación sí que creo que implica tanto un dilema dentro de los movimientos sociales por los derechos animales, y en ese sentido había un hueco ahí porque no hay mucho estudiado al respecto, pero también es como un vacío, un gap of knowledge, ¿no? Dentro del ámbito de la comunicación estratégica o persuasiva dentro de los movimientos sociales. Bueno, mi metodología. Yo estudié antropología social y cultural, entonces también un poco tirando de ese aprendizaje previo, me he centrado un poco más en el tema de las entrevistas en profundidad, en concreto activistas antiespecistas por los derechos animales. He hecho un total de 60 entrevistas en Suecia y Dinamarca. Estuve haciendo una estancia en Suecia con una red de estudios críticos animales en la Universidad de Lund y aproveché para hacer unas 30 entrevistas allí y ahora también, bueno, luego volví al Estado español y también he estado haciendo otras 30 entrevistas por aquí. Ese es, digamos, el foco central del análisis, pero bueno, también parte de la entrevista era como un ejercicio de experimentación con imágenes, que eran 10 imágenes, que primero, digamos, también hice esta parte de análisis visual, eran representaciones de 5 especies animales diferentes y también con diferentes niveles de violencia explícita, que es un poco donde está puesto el foco. Entonces, un poco la idea de este ejercicio dentro de la entrevista era también negociar las propias categorías que yo había creado de mi investigación, como esto que os contaba de los niveles de violencia, que es un poco saber cómo se reciben esas imágenes dependiendo de los diferentes niveles de violencia en este caso. Bueno, autoras de referencia. He puesto conscientemente y a propósito autoras porque la mayoría son mujeres. También he decidido poner los nombres continuando con la recomendación que hace la UPF Igualtat, para esto de transversalizar también la perspectiva de género y ser conscientes de cuántas mujeres citamos en nuestros estudios. Bueno, estos círculos son reales, pero un poco ficticios en cuanto a que son más, digamos, está más conectado de lo que incluso pueda parecer. Que autores que están en un ámbito realmente abordan otros, que es todo como mucho más mezclado, porque también lo que comentaba Pilar, que somos un grupo interdisciplinar, pero que yo creo que actualmente la universidad está en este giro mucho más interdisciplinar y creo que es bastante enriquecedor. Que nadie, o sea, no son cajas cerradas que luego tú tienes que conectar, sino que existen ya conexiones muy grandes entre diferentes ámbitos. Entonces, bueno, un poco mi investigación tiene estos tres grandes áreas, si queremos, o grandes temas. Faltan cosas, faltan autoras también. Faltaría también todo el tema de la metodología visual, que no la he incluido tanto aquí, pero que la usé bastante para la parte de análisis, como Gillian Rose, por ejemplo. Pero bueno, estaría el tema de los estudios críticos animales y de los medios, como gran área de estudio para aguas de mi investigación. Luego la parte más de movimientos sociales y de comunicación persuasiva y estratégica dentro de los movimientos sociales, que esto incluiría, por ejemplo, autoras que han hecho etnografías del movimiento de derechos animales, pero también autoras que han pensado más la parte comunicativa, de discurso, etc. Y luego la parte de emociones y cambio de actitud, que esto podría ser más incluso de psicología, es como una mezcla compleja. Aprovecho también a Pilar por su acompañamiento y observaciones al respecto, que han sido de mucha ayuda. Y bueno, porque digamos que el concepto clave de mi investigación es este de moral shock, que se podría definir como estas imágenes de violencia que utilizan los activistas por la liberación animal para mostrar la situación de explotación en la que los otros animales están. Y como estas imágenes suelen generar en el público esta idea de shock, un shock que es moral y que con ese impacto emocional lo que se ha estudiado es que potencia el cambio de actitud. O sea, tenemos una serie de valores ya sentados, como sería que queremos respetar a los demás animales. Sin embargo, hay como una disonancia cognitiva, dirían Melanne y Joy, como un espacio en todo ese proceso que no estamos conectando conscientemente. Entonces, esos impactos emocionales, también pensando un poco en las epistemologías feministas, me parece interesante que si bien ya tenemos toda esa parte racional y de argumentos que aportan mucho, pues qué rol juegan también las emociones al final en el cambio individual y social. Y bueno, entonces ahí os ponía también algunas autoras que han estudiado este concepto más en detalle, que lo han acuñado y que han continuado haciendo investigaciones al respecto. Y bueno, ya para no enrollarme mucho más y pasando un poco a lo de los retos, he puesto, Pilar nos pidió dos retos y he puesto dos en serio y dos un poco de broma para dinamizar y para que veáis que también tiene su gracia a veces. Bueno, a este lado puse el panfleto, panfleto flyer que creé cuando estaba en Suecia y en Dinamarca para conseguir personas a las que entrevistar, que bueno, lo ponía así como el tercer reto porque fue un poco difícil. Yo pensé que iba a llegar y a empezar a entrevistar como si no hubiera mañana, con esta rueda, la bolita de nieve que le dicen, que te va conectando con otras personas de la red. Y bueno, funcionó, pero no fue tan sencillo. La verdad que tuve que hacer bastante presencia como en diferentes lugares, poner carteles y bueno, pero también es parte y es interesante. Yo creo que para las personas que hacemos también este tipo de investigación quizá más cualitativa con una pequeña aproximación etnográfica, pues nos interesa. Bueno, la parte, el otro reto serio era lo de la reorganización constante y la adaptación a los cambios, porque sobre todo las personas que estéis haciendo tesis por compendio, pues hay bastantes variables que no dependen de vosotras, que dependen de los tiempos también de las editoriales, de los journals, etc. Entonces, como bueno, poder aprovechar esas posibilidades, esas revisiones, que cuando parece que ya lo tienes, viene una nueva revisión, entonces tienes que dejar lo que estabas haciendo para revisar eso en una prisa corriendo, o te cambian una fecha y entonces, bueno, como poder, esto lo digo, no desde la superación, sino desde, bueno, también aconsejaros intentar centrar la tesis y ponerla en el centro, porque pueden pasar bastantes cosas alrededor y nos podemos despistar. Y luego, lo de entregar un paper adecuadamente es una anécdota que me pasó con un artículo que ya me habían revisado, bueno, me habían revisado, me invitaron a hacer una nueva submisión y yo la envié el día 31 de diciembre y creo que esto tiene algo que ver. Y fue que, y ahora como voy a empezar el año, esto fue el año pasado, voy a empezar el año ya con todo entregado, maravilloso, y nada, ahí pasó que en la propia plataforma del journal me faltó como una tecla que pulsar para que se enviara realmente, pero estuve esperando seis meses, tipo, no responden, no responden, ocho meses, no responden, y cuando ya voy a mirarlo, pues no lo había enviado, ¿no? Pues es que este detalle puedes estar teniendo la bibliografía perfecta, todo perfecto, y en este detalle, pues, liarla y sembrar un poco el caos. Pero bueno, lo cuento también como aprendizaje para que estéis atentos a todos los detalles y que si lo tenéis que mandar el 1 de enero o el 2, no pasa nada. Y también luego el de transcribir como si no hubiera mañana, pues que si hacéis metodología cualitativa y entrevistas, os va a tocar transcribir muchísimo, y al final le vais pillando el tranquillo y el gusto, pero es muy tedioso y muy cansado. Y no sé, creo que por mi parte ya está. Luego si alguien quiere comentar algo o puedo ser de ayuda en algo, pues por mí encantada. Muchas gracias. Continuamos, por lo tanto, con María, con María Ruiz, que está en la investigación el rol de los grupos de presión en la definición de las guías alimentarias, el caso de la industria láctea europea. Gracias. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Laura, por tu presentación, que me es muy útil porque, del mismo modo que Laura, pues mi investigación se enmarca dentro de los estudios críticos animales, así como dentro de los estudios críticos de comunicación, y igual que ella, pues es una investigación muy crítica. A ver si consigo que esto me haga caso. Ahí que desaparece la flecha. Por aquí está. Pero no se ve. ¿No se ve ahí? A ver, espera, que igual es cuestión de... Ahora viene el equipo técnico. Es esta yo creo. ¿Y por qué no? Ah, porque a lo mejor está... Es la pantalla, ¿no? Que no... Igual... No, está bien en esta. Ah, vale. Este se pone extendido, no sé por qué. No sé por qué. Ahí está. Vale. Entonces la encuentro... A ver, sí. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, el nombre de mi investigación es el rol de los grupos de presión en la definición de las guías alimentarias, el caso de la industria láctea europea. Entonces ahí podemos ver un poco la situación. Hay una industria en concreto, la industria de los productos lácteos. Hay un lugar en concreto en Europa y lo que analizo yo es los mensajes de esta industria, la industria láctea, a través de sus grupos de presión, es decir, lobbies y think tanks. Vale. Vale. En mi caso partía de tres objetivos. El primero era revelar la economía política de estos grupos de interés y el segundo se dividía en dos. Conocer el marco discursivo de los lobbies y de los think tanks de la industria con respecto a cómo se refieren a los animales a los que explotan y en segundo lugar a cómo se refieren a las guías alimentarias, a las guías dietarias de la Unión Europea. Entonces yo aquí ya parto de una problemática que al final hemos acabado definiendo de otra manera porque el primero de los objetivos realmente al final ha pasado a ser parte del marco teórico y el segundo y el tercer objetivo, el 2A y el 2B, son ya realmente los que definimos como mis objetivos de investigación. La metodología aplicada, es decir, cómo yo llego a responder, a intentar dar respuesta a esos objetivos, es mediante el análisis crítico del discurso. ¿Y qué es lo que analizo exactamente? O sea, ¿cuál es mi muestra? Pues son los principales documentos comunicativos elaborados por los principales grupos de interés de esta industria. Esta industria tiene varios lobbies, tiene varios think tanks, pues yo he decidido escoger los cinco más representativos. Entonces a esos cinco grupos he hecho una revisión exhaustiva de sus documentos comunicativos, ya sea a nivel interno, pues por ejemplo, boletines, documentos de posición y también a nivel externo, notas de prensa, toda una serie de documentos. En total me van a salir unas de 800 a 1.000 páginas y en esto ando yo ahora, en el análisis de esta muestra. En cuanto a las autoras de referencia, yo únicamente aquí he puesto, porque pensaba que esto era más orientado a, sobre todo, la metodología, entonces he puesto las autoras que normalmente más se suelen tener en cuenta para mi metodología, que es el análisis crítico del discurso, que sobre todo son las tres primeras, aunque también he tenido en consideración temas del resto. Y en cuanto a los retos, para mí está muy claro. Yo, bueno, entiendo que la mayoría de las que estáis hoy aquí estáis en primero. No sé cuántas de vosotras tenéis beca, no sé cuántas tenéis que trabajar a la vez para hacerlo. Mi caso es que yo estoy trabajando a jornada completa en un medio de comunicación, entonces no puedo dedicar todas mis horas a mi investigación. Entonces esto es un hándicap del que parto. Y, bueno, pues claramente cuando tienes que trabajar 37 horas semanales o 40, pues se complica un poquito todo, no solo el tiempo que le puedes dedicar, sino, por ejemplo, yo también he hecho estancia de investigación fuera, entonces lo que, pero bueno, lo que os quiero decir es que todo se puede resolver. Pues, por ejemplo, para hacer la estancia fuera lo he hecho en dos cómodos plazos. Pues, pues siempre calculando muy bien las vacaciones, también tengo la suerte de que, bueno, el medio de comunicación en el que trabajo es cooperativo, es horizontal, entonces más o menos vas llegando a acuerdos. Y entonces, bueno, pues está claro que el tiempo y el dinero son un hándicap en mi caso, pero es un hándicap que al final se resuelve. Y en cuanto a retos más propiamente de la investigación, realmente lo que me he dado cuenta es una cosa que me decía constantemente mi directora Nuria, que es el marco teórico es importante, pero hay que acabarlo, hay que acabarlo porque la investigación realmente propiamente dicha, y lo interesante donde está la amiga es cuando tú aplicas tu metodología. Entonces, bueno, pues quizá el tiempo invertido en el marco teórico para mí ha sido un poquito excesivo, quizá, me he tomado demasiado tiempo, pero bueno, creo que al final el resultado es satisfactorio y pues por lo menos parto de una base un poquito más clara. Y bueno, y no mucho más. Gracias. Gracias, María. Luego ya vais viendo cómo la idea de retos era una consigna que dejamos clara, que retos no quiere decir imposibilidades, sino que hay que tenerlos en la cabeza a la hora de investigar. En la misma línea, ahora Joana Aziz nos hablará de su investigación y quizá después podamos hablar de las dificultades que nos estamos encontrando. ¿Qué es lo que quieran? Social Media and Body Image in Young Adults. Thank you. And thank you, Pilar, and thank you everybody for being here. My name is Joana Aziz, and today I'm presenting my doctorate research, Social Media and Body Image in Young Adults, Influence of Instagram Use on Drive for Muscularity and Body Esteem in Adolescent Males. We're going to go through the introduction, followed by the literature review, and end with a project itself called SOMA, standing for Social Media in Adolescence. So let's start. Last year I came across an article on The Guardian, and it really helped spark the direction of my research. It suggested that boys as young as 13 years old are taking anabolic steroids to increase their muscle mass to look good. The researchers pointed towards two main drivers behind this phenomenon, which are gender norms and social media. Upon further research, I was able to conclude to the five main points on the side. So number one, there's an increase in pressure among men to conform to a specific body ideal. By this, I mean there's an increase in media imagery that focuses on muscularity. There's an increase in male-targeted plastic and cosmetic surgery. These are pictures I took myself from next to where I live in Paseo San Juan. And these are images we wouldn't have seen a few years ago, so this is a new kind of focus. And finally, there's an increase in products like protein bars and protein powders and protein shakes, which can be seen sold openly in supermarkets today. Now, because of this pressure, many men are feeling dissatisfied about their bodies. In fact, four in five men feel anxious about their bodies. 63% of men wish that their shoulders and chest area was more muscular, and there has been an increase of 600% in steroid use in the UK in the past 10 years alone. So what happens because of this? Men will engage in body surveillance or body monitoring, frequent mirror checking, taking part in gym and fitness culture, start taking protein powders, and in worst-case scenarios, taking anabolic steroids, which could be really harmful. Now, because we're dealing with a male population, such stigma that has to do with mental health or body dysmorphia, depression, muscle dysmorphia is under-recognized. And the entirety of this genre, we're talking about adolescent males, is an under-researched area in communication and body image. So, let's take it back to the beginning. Let's go to gender norms. Be a real man, or he's a real man. You know, we hear this phrase a lot. But what does it mean to be a real man in the world today? Well, there are two sociologists which can help us answer this question. The first is Michael Kimmel, who proposes the concept of a marketplace man. So the marketplace man is an ideal of a fraction of a man in society who holds the political, economic, and cultural power to influence things. So it's a man in power, it's a man with power, and it's a man of power. And we tell young boys from a very young age that not only that they should look up to him, but they should aspire to be him. Now, what are the characteristics that this man has? Well, Rowan Connell, another wonderful sociologist, can help us answer this question. So the marketplace man, he's dominant, he's strong, he's assertive, he gets what he wants, he answers to nobody, and he's always in control. He's in control of his emotions. And when it comes to his physicality, well, he's really big, strong, and muscular. And more than that, he's very sexually desirable, which is an important asset when it comes to this hierarchy of men. Now, how is this represented in media? Well, I've done some reading. In print magazine, we can see that there has been a 27 increase in pounds of muscle when it comes to male models, and there's a decrease in 12 pounds of fat. In film, we see the over-representation of the mesomorphic ideal, which is the muscular ideal. And more than that, this ideal is coded. So with this shape, you have it coded to aggression, to romantic involvement, to success and power, and more than that, it's a sexual desirability. And we see the same codification within video games. And not only that, we see the marginalization of other body types, we see the marginalization of different races, and we see the marginalization of women and the other sexual orientations. And so what you really see is white, heterosexual males. And we all can also see this increase in muscularity with action toys. Actually, the lead researcher of this research paper, Pope, said it is as difficult for boys to attain this figure as it is for a girl to attain the Barbie doll figure. So what happens when we are bombarded with these images, when we see these images day after day in print or film or advertisements? Well, there are two theories that can help us explain this. The first is cultivation theory, proposed by George Gerbner and Larry Groes. So this theory proposes that after long durations of being exposed to an image and the value it holds, the viewer begins to cultivate it and accept it as a reality. Now, these images are not real. Actually, it would be very difficult to attain this figure without subjecting the body to harm itself. But once you become exposed to it day after day, you begin to accept it and internalize it. And after that, you engage in something called social comparison. So it's proposed by Leon Festinger, and it suggests... I need some water. Sorry. No, no, I'm good. So Leon Festinger suggests that humans have an innate drive to compare themselves, to compare their abilities with others. So in this case, if there was a model, I would compare myself to her. Do I have her body? Do I have her thighs? Do I have her waist? And I would see where do I fit in to the social standing, to my social standing when compared to her. And when I feel that I cannot attain her figure, I will become to feel dissatisfied with my body. Now, and now to the strong element of my research itself, which is social media. As you can see to the left side, we have the same codification process that we talked about earlier. So with the muscles, you have success, you have women, you have popularity, you have aggression. And more than that, it's becoming more and more saturated within the online world. As you can see, there's 98 million posts with a hashtag bodybuilding on Instagram. That's 98 million images with a hashtag to this kind of lifestyle. And this is an ad that I actually screenshot from Instagram. So the idea is you put your body in this app and it magically, digitally transforms it into this muscle idea. So what we can see here is that within the world of social media, you don't actually have to have the body itself. You just need to present this virtual identity in this online world. And speaking of online world, I'm just going to go through this very quickly because I personally find it very interesting. So there's a cross-section that happens in the online world between politics and appearance. So there's a new community called the incel community and it can be categorized by high levels of misogyny, racism, and nationalism, and a strict adherence to physical appearance. So community members will encourage each other to lose weight and go to the gym, but mostly it's to become more sexually desirable because being sexually desirable in this world kind of plays back into this hierarchy of men. So I find this very, very interesting. Okay. And now to the project itself, SOMA. SOMA wants to explore the relationship between social media and adolescence. And we have a few objectives here. The first is we want to investigate how different exposure to social media content has different effects on body image-related concerns within males between the age of 15 to 17 years old. We want to investigate the direct influence of Instagram use. We want to see how different content affects different body image-related concerns. And finally, we want to see how appearance comparison moderates this trait. What we did is we developed experimental research. We had a population sample of 120 participants and divided it into three groups each. The first is naturalistic viewing, which means they explore social media, Instagram the way they normally do. This was intended to maintain a form of ecological validity. The second is naturalistic, which is appearance neutral. So they're only exposed to images that don't have to do with appearance, like art or photography. And finally, it's appearance focused, where they're exposed to bodybuilding magazines or fitness magazines. After the exposure, which was set at 10 minutes, they filled a questionnaire with some major scales, and this is what I'm going to explain now. So these are the major scales that we used. The first is drive for muscularity, which investigates their behavior and attitude towards building more muscle. The second is the body esteem scale, and it measures the level of satisfaction to dissatisfaction they have with every body part. And finally, it's the appearance comparison, which measures the tendency to compare themselves either with male models that they see in magazines or online or with people they might see at the gym or at the beach. I'm still in the phase of analyzing my data. You know, SPSS can be a bit difficult. But what I can say for now is this. Adolescents spend around one to two hours every day on social media. They mostly follow friends, family, and sports. I'm estimating a percentage of 15 to 20% with a high drive for muscularity, but again, don't quote me on this. It might be wrong. And finally, I would say appearance comparison is somewhat high. A part of SOMA, our project, is that once we finish the data gathering, we hold a presentation and talk with the students. It's about celebrity culture and social media. And it's been really interesting to get their feedback. You know, some boys will say and some girls will say, you know, this is my freedom, this is my choice if I want to look like them, this is my liberty to do so. Others say no, that they do feel pressured to conform to a specific ideal. Anyway, this is, you can see more of us on our website on the UPF, if you could just put the name on the search engine. And that's my email address if you'd like to learn more. Thank you. Thank you. Thank you, Joana. And then we'll talk about the aspects of how to return to those people who give us their data, that are going to form part of our investigation, our responsibility of how to return it, not through papers or through our thesis. And that's not always easy, but you have to think about it. Well, and finally, for example, to give a little example of what represents philosophy critic, we have a Metzeri Sánchez, who will be able to talk about his work of investigation, analysis of the periodistic treatment about the feminicide in the mexican media. Thank you, Metzeri. Hello to all. I'm Metzeri. We'll be able to see here, surely, because I will be able to see you and then I will see you more soon. My topic of investigation is... Well, I also want to take a look at all the doctorandos who are involved, because it's brutal the activity that we have to do on the fact that we have to do a investigation within all our campus of study. I will present here my investigation, as we have said, and as well as all my colleagues, I will only talk about the investigation without results, because we would like to talk about results, but we have very little and little spaces like this of discussion, of debate, and especially of convivation acadêmica. My topic of investigation, or the title of my investigation, is Análisis del Tratamiento Periodístico en la Prensa Mexicana, y lo centramos específicamente en el año 2017. Esta tesis me acompañan codirigiéndola la doctora Pilar Medina, de Critic, y también la doctora Cristina Perales, que no ha podido estar aquí, pero seguramente también ya la conocerán, y de Polcom. Mi pregunta de investigación es ¿cómo se representa el feminicidio en la prensa mexicana durante la cobertura periodística del año 2017? ¿Pero por qué 2017? Desde el 2007 en México, cada año en la prensa, a finales más o menos de diciembre y principios de enero, aparecen grandes titulares informándonos sobre el gran aumento de feminicidios. Desde el 2007, año tras año, aparecen este tipo de titulares. Pero 2017 fue diferente, 2018 y 2019 no ha sido la excepción, porque incluso ayer salió una noticia en la que México es el peor lugar para ser mujer y para vivir libremente. 2017 es diferente y es diferente porque los primeros, no los primeros, pero los feminicidios que ocurrieron en el centro del país evidenciaron el carácter de impunidad y la ausencia de un Estado de Derecho. Ese es el carácter que hace diferente 2017 a diferencia de los otros años, porque en los otros años los feminicidios estaban ubicados sobre todo en la parte norte del país, la parte que tiene frontera con Estados Unidos y también la parte que tiene frontera con los países del Cono Sur, Belice. Y este año, pues claro, es diferente por eso, porque siempre se había atribuido este tipo de delitos hacia el norte, hacia el sur, pero nunca se había evidenciado ese ministerio público o esa falta, digamos, de protocolos y de atención a la violencia y específicamente sobre el feminicidio en el país. Esa es como la particularidad que hace de 2017 algo diferente. En esta investigación entenderemos feminicidio feminicidio no solo como un caso aislado de un asesinato y de una imagen gráficamente descriptiva sobre los cuerpos sexualizados de mujeres transgredidos en escenas en todo el país, que sí es parte de la definición, pero no es el todo. Entenderemos feminicidio como un concepto semántico en el que se engloban desde el asesinato de una mujer hasta el carácter de la impunidad de un Estado, la ausencia de un Estado de derecho, que ha sido incapaz no solo de prevenir, sino de atender este tipo de crímenes en el país. El objetivo general de esta investigación es analizar la representación del feminicidio en la prensa mexicana durante la cobertura periodística del año 2017 y en esta presentación hemos, un poco también para ayudarles a todos ustedes en el planteamiento de sus investigaciones, hemos decidido presentar la investigación por columnas, por objetivos, por metodologías, por variables. Es la forma más rápida digamos de, visiblemente más rápida para comprender cada una de nuestras investigaciones. Aquí hago un paréntesis solo para describir la muestra que hemos analizado. Hemos seleccionado los siete periódicos de referencia y de amplia circulación nacional en el país y hemos extraído 1.106 noticias, noticias en las que se identifica el término feminicidio, ya sea como un tema central o como un elemento secundario de una nota. El primer objetivo específico parte de la metodología Frame Analysis y el primer objetivo tiene la finalidad de identificar qué frames se emplean en la cobertura periodística del feminicidio. Retomamos frames específicos y un frame genérico, un frame genérico que nos ha permitido identificar ese carácter que ha tenido el periodismo para contribuir en un cambio cultural, en un cambio que beneficie a la población, logrando que la población o que la ciudadanía intente, no intente, comprenda cuáles son las implicaciones del feminicidio. Como referente, bueno, un poco hablo de estas columnas de las que mencionaba. En la primera columna, metodología, el instrumento, la muestra, que como he dicho son 1.106 piezas que hemos analizado, las variables de análisis, la referencia teórica, pero también la referencia empírica, es decir, trabajos que han utilizado ya estas metodologías y que las han aplicado. El segundo objetivo tiene como, bueno, utilizamos como metodología la agenda setting y en este objetivo está con la finalidad de estudiar la presencia del feminicidio en la agenda mediática de la prensa analizada, esto con la finalidad de identificar si el feminicidio, cuál es la relevancia que cada periódico le ha dado al tema. De este objetivo identificamos la dimensión de las noticias, la sección en la que se encuentran, el género periodístico, y, bueno, entre otras variables. El objetivo tres parte del análisis de contenido y es analizar los actores y las fuentes que emplean los diarios para informar sobre feminicidio. Este es un apartado muy importante porque también contribuye de una u otra forma al cambio cultural, a la intencionalidad es darle voz a fuentes expertas, a datos estadísticos, porque precisamente la ausencia de una definición de feminicidio que todo el país comparta tiene que ver con la inexactitud de datos estadísticos que nos permitan identificar fielmente cuál es la magnitud del problema en México. El cuarto objetivo también lo centramos en análisis de contenido con la finalidad de analizar el tipo de contenido que se ha publicado sobre el feminicidio en la prensa y lo limitamos al diagnóstico, a la atención y a la prevención, es decir, identificamos notas que se centran en el carácter en tres momentos temporales, digamos, en un presente, en un pasado y en un futuro, en el futuro con miras a la prevención del problema, que sí que hay noticias que se escribieron sobre este hilo conductor. El quinto objetivo es un objetivo que se centra en entrevistas a periodistas, periodistas que publicaron mayoritariamente, independientemente del medio en el que publicaron y la finalidad de utilizar esta metodología es indagar en las rutinas periodísticas que condicionaron el tratamiento del feminicidio, buscamos también identificar la profesionalización en derechos humanos, en violencia de género y también en igualdad, digamos, en términos generales. Este es un poco el esquema de la tesis dividida en objetivos y metodologías empleadas con sus respectivos referentes teóricos y también aplicativos. Y bueno, Pilar nos ha mencionado también que en este momento compartamos las recomendaciones que hacemos nosotras y también, claro, las principales dificultades por las que hemos pasado y son muchas las dificultades, muchísimas, es un camino muy solitario, pero es un camino que te sorprende y que te anima a seguir investigando. Una de las dificultades que es verdad es la económica, porque los que no venimos con una beca o los que no venimos con algún tipo de financiación, pues tenemos que compartir nuestro gran tiempo de investigación en un trabajo. Esa es una. Otra es que también quiero aprovechar porque veo que hay muchos, habemos muchos latinoamericanos y otra de las dificultades es extranjería. Quería citarlo porque la dificultad para tener papeles legalmente aquí y poder vivir sin ningún problema es muy complicado. Otra de las dificultades es en mi caso, por ejemplo, la redacción del tipo académico es algo que me ha costado mucho trabajo porque vengo yo de, bueno, hay algunos otros compañeros que también venimos de México, yo vengo de sociología y venimos de un estilo de redacción bastante de ensayo, bastante reflexivo y tal y aquí eso es un aspecto que me ha costado demasiado trabajo. Otra dificultad, el tiempo. No, 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 pero es que quiero compartirlo porque es el momento en el que, claro, me siento, ¿sabes? Otra de las dificultades también es el tiempo porque sí que es verdad que puede pasar una semana y no hagas tesis por lo que sea, porque te enfermaste y por lo que sea, pero también puede pasar un mes sin hacer tesis, pero ahí ya cuesta un poco más porque es un mes y es una semana y será medio año que no va a volver y que tienes que llevarlo lo mejor posible porque si la dejas es muy, muy desastroso. Yo les recomiendo, sí, me apena, pero sí. Yo les recomiendo eso, que tengan muy claro su objeto de estudio, que tengan claras todas las dificultades partiendo de las económicas o no y que no se sientan solos aunque es inevitable, tienen a sus directores de tesis que son muy buenos seguramente todos y también estamos entre nosotros que creo que aunque mi tema o el tema de cada una de nosotras sea totalmente diferente a lo que cada uno propone, seguro en algún momento nos correlacionamos por algún método o algún teórico o simplemente por pasar nuestras penas tomando un café o lo que sea. Y creo que nada más. Si tienen alguna pregunta, igual pongo ahí mi correo electrónico si quieren convivir académicamente o lo que sea. Y enhorabuena pues a todos los que se incorporan. Espero no haberlos desanimado. Gracias, Metzeri. Ya habéis visto que una de las consignas de Critic es ser realistas y sinceros. Ya está, pero tranquilamente, tranquilamente. Bueno, os agradezco a las cuatro vuestras presentaciones que creo que han contribuido a entender qué tipo de investigación nos interesa y cómo la están llevando a cabo en este momento a través de vuestros cuatro ejemplos. Abrimos ahora ese turno abierto de debate, de preguntas relacionadas con todo aquello que en este momento tengáis en la cabeza o estáis inquietos o necesitáis respuesta. Los que venimos de América Latina lo que dijo ella es totalmente es así. Venimos de una formación ensayística. Todos somos hijos de Jesús Martín Barbero y García Márquez. No escribimos, no estamos acostumbrados a escribir los papers científicos abstractos, asépticos, ¿no? Que es lo que quieren las revistas. O sea, quedan publicaciones todavía para publicar ensayos y se pueden hacer libros y capítulos de libros. Pero lo que es las revistas, los journals, ese tipo de arte, uno puede hacer la mejor investigación, la escriben en ese formato y te la tiran por la cabeza, no quieren saber nada de eso. Te dicen que no es científico, ¿no? Y todo lo hemos vivido, yo lo viví hace 20 años, de tener que abandonar la poesía, por eso abrí un blog, para poder escribir todas las otras cosas que no podía escribir en el circuito. Pero es así. Retomo una cosa que dije ayer rapidito, un investigador o investigadora tiene que dominar diferentes registros, diferentes lenguajes, diferentes discursos. Hay que saber tuitear, hay que saber escribir abstract, hay que saber escribir artículos asépticos de laboratorio y quirófano, hay que saber escribir ensayos, hay que saber escribir proyectos, hay que saber escribir reseñas de artículos o críticas que nos pueden mandar para revisar, o sea, hay que manejarse en un registro no solo verbal, también audiovisual y bueno, es parte de nuestra... Nosotros lo tenemos bastante fácil, digamos, porque venimos de comunicación, somos de comunicación, para gente que estudia otro tipo de doctorado esto es mucho más complicado. pero este pasaje, sobre todo para la gente de América Latina, es parte de la formación y verán que bueno, pasan los másteres y en el doctorado se machaca bastante con este tema, pero bueno, es un aprendizaje, hay que sacar adjetivos, empezar por ahí y hacer frases cortas. A veces, no sé si te pasó, escribir en inglés directamente te ayuda, cuando uno escribe en un idioma que no es la madre lengua de uno, uno ya piensa en frases más breves, totalmente, sí, a mí me ha pasado de escribir cosas en castellano, pasarlas en inglés y después, cuando vuelvo del inglés me queda mejor en castellano, porque uno lo, se va perdiendo todas estas virguerías textuales y discursivas se van perdiendo quizá en la traducción, pero eso para las revistas está bien eso, ¿no? Gracias, Carlos. Quería conectarme, pero volvemos a tener ese problema en la página web de Critic, veréis, tú me puedes ayudar, es que se ha vuelto, se vuelve, vale, gracias, sí, bueno, lo hemos incorporado en nuestra web porque creemos que nos facilita la tarea a todos nosotros, ahora lo podemos ver, en ese caso también, sí, que lo podamos ver, porque me parece interesante ahora que estáis empezando, no he hecho, ¿verdad? Sí. Vale, vale, no te preocupes, aquí, vale, entonces, en la web, me parece que os puede interesar, no por la web en sí, eh, que os conectéis y tengáis muy a mano los Researcher Services and Resources de la UPF, eh, entonces, aquí vais a ver todos, eh, todo lo que la UPF, también, UPF como universidad, eh, sin diferenciación, en este caso, con comunicación, cosas que hay que tener en cuenta, os aconsejo que la reviséis, que la tengáis a mano, cómo construir un currículum, empezad a hacerlo, y entonces, en relación a lo que ahora se estaba indicando, eh, el doctor Carlos Escolar, el director del programa de doctorado en el que os habéis iniciado, estaba hablando de la Responsible Research and Innovation, la RRI, y aquí también se queda muy claro que todo investigador tiene que saber hablar al resto de académicos, que es lo que principalmente ahora tenéis en la cabeza, cómo hablar en congresos, cómo habéis visto a las compañeras, cómo escribir un paper, cómo redactar una tesis, pero hay que saber hablar también a los profesionales implicados en las investigaciones que os compitan, por lo tanto, a la profesión, a través de informes, infografías, y hay que saber hablar también a la gente de la calle, a través de los medios de comunicación, hay que saber, bueno, contactar con los medios y hacer públicos nuestros datos, hablando a la gente como la gente lo puede entender, y por ejemplo, una cosa que recomendamos también mucho en Critic, es que no os centréis únicamente en congresos, que la transferencia de conocimiento se puede hacer en el barrio, haciendo conferencias, no solamente porque eso os foguea de manera tranquila en el espacio de lo público, sino que os foguea también en preguntas que van a salir, y eso es importante, pero es que además hay que hacerlo, porque nuestra investigación no se puede quedar solamente en la Torre de Marfil, hay que romper jerarquías, entonces, que cada uno encuentre sus recursos cotidianos, porque en los barrios están, están los casales, están los colegios, y eso hay que hacerlo, entonces, eso, por ejemplo, entra dentro de la RRI, y cuando se están diseñando proyectos europeos, es algo que ya va de su A, está en la marca, tienes que tú ya especificar que eso está contemplado, así entendemos también la investigación, era solamente para, en la línea de lo que se apuntaba, esto es una página general, por lo tanto, la podéis buscar, y ahí en la UPF encontraréis los diferentes recursos. no sé si ya lo conocen, el RRI 4 es un concurso donde hay que presentar la tesis en cuatro minutos, el nombre lo dice todo, o sea, participa doctorando, doctoranda, todos los departamentos de la UPF, ahí se elige, no sé si ganador o ganadora, o uno, dos, tres, no sé, y van al concurso en Cataluña, yo creo que en los últimos años ha ganado bastante seguido gente de la UPF, en los años anteriores participaba no mucha gente de comunicación, casa de herrero, cuchillo de palo, ganaba a veces gente de biología, bueno, pero ya el año pasado se presentó gente de comunicación, incluso hay cursos de formación, que está la profesora Emma Rodero detrás de toda esta movida, hay cursos de formación que te explican cómo hacer, digamos, de expresión oral, que incluyen también esto de la brevedad, pero es fascinante, están los vídeos colgados, deben estar ahí en la web de la universidad, RIN4, gente de, no sé, que está trabajando en ciencias biomédicas, explicando con pelotas de goma, las investigaciones que hacen, es buenísimo, es como una conferencia TED, pero cortita, pero es sumamente interesante, y bueno, la invitación es que participen también en eso. Me callo. Buenas tardes, y yo tengo una pregunta muy puntual, que es, ¿cómo ustedes manejan la implicación como sujetos políticos en el marco de sus investigaciones? Solo para ubicar, es que una de mis principales angustias al venir a Europa fue esa pseudo-asepsia política que tiene mucho de acá, que por veces siento que cuando uno viene de una tradición, como por ejemplo, de la investigación militante, o de la investigación acción, o de cuadros en el cual es imposible indiferenciar la investigación del político, parece que uno no se siente muy bien ubicado en el espacio investigativo europeo, entonces me gustaría saber cómo que ustedes manejaron eso en sus trabajos. Gracias por la pregunta. Yo, personalmente, de forma muy sincera, bueno, mi opinión personal es que la objetividad no existe, pero además tampoco creo que exista una investigación que no sea política. si tú dices que estás haciéndote unas preguntas de investigación por mera curiosidad te estás autoengañando. Entonces, por mi parte, de forma muy sincera, yo en la propia tesis digo dónde me ubico políticamente y creo que es relativamente sencillo hacerlo en tu marco teórico decir cuál es tu enfoque. yo, vamos, yo lo expongo claramente porque además si vamos a jugar este juego habrá que hacerlo de forma que todas sepamos las normas, ¿no? Entonces, creo que es lo justo que la gente, que las personas que lean mi investigación sepan dónde me ubico yo. Sí, yo como que comparto con María también por complementar justamente quizá esta tradición más objetivista o que parece que la neutralidad política existe. Yo creo que también de nuestro ámbito de los estudios críticos animales como hemos recuperado también esa parte crítica y de que el investigador y la investigadora está posicionada también. Entonces, yo creo que comentabas lo de la investigación para mí, por ejemplo, es una inspiración también este marco epistemológico y metodológico y yo creo que se puede hacer que es justamente como posicionarte esto del lugar de enunciación que es muy necesario para que quien te lea pues conozca tus sesgos pero eso no imposibilita que tú puedas hacer una investigación sobre un tema que te implica y de hecho yo diría que es hasta deseable que sea así porque hay un punto en que como comentábamos en crítica al menos tenemos interés en que lo que investigamos pues sea una cuestión que sea de justicia social pero que de alguna manera también nos afecta y nos implica y aquí como un poco volviendo a las feministas lo personal es político y lo profesional también es político en ese sentido para nosotras sí que creo que tomamos un poco esa posición también. Yo solo quiero decir que es verdad que es angustioso de pronto decir cómo me posiciono me extraigo de la investigación me involucro hasta qué punto soy parte de mi propio objeto de estudio pero creo yo particularmente en mi caso mi tesis nace de preguntarme precisamente el aspecto de la neutralidad porque no podemos ser neutrales ante violaciones de derechos humanos ante un sistema de injusticia de negligencia de seguridad pública entonces creo yo que también en mi caso me obliga de pronto a posicionarme y defender un ideal o de unirme al reclamo social esto yo creo que varía según qué temas de investigación y tal pero al menos en crítica creo que es un aspecto compartido que cada una desde nuestras líneas de investigación realizamos pero que no te angusties bueno claro yo vengo de tradición europea por lo tanto tomo contacto con este aspecto que comentas a través de tomar contacto con investigadores de otras epistemologías y de otras tradiciones de investigación además en mi caso vengo de la psicología clínica o sea mucho cuestionario patología etcétera estoy completamente de acuerdo con lo que se ha señalado ahora como respuesta pero es que además eso es la investigación no hay que confundir objetividad con objetividad qué significa la neutralidad qué es neutral eso ya es un planteamiento de base no podemos entender que algo sea aséptico y neutral lo cual no significa que la investigación no tenga que ser rigurosa y entonces reconociendo tu subjetividad desde donde hablas desde donde investigas a partir de ahí el camino es la investigación rigurosa ya está ya está y ya no menos está pero no me preocuparía en ese aspecto por esa apuesta porque la apuesta yo estoy confortable es lo que yo hace del sentido de mi vida ahora los silenciamientos que se genera en la academia por esa apuesta en Europa es un poco la duda porque si en Latinoamérica uno ya está acostumbrado a cómo manejar esos los boicots las censuras acá uno se siente un poco más expuesto los aspectos vinculados también a la dificultad para publicar en el mundo anglo se trata de no ser ingenuo en ello pero por otra parte en la línea de lo que se comentaba si has decidido investigar bueno pues es lo que hay o sea tampoco ya está habrá un espacio en el cual tengas más difícil el acceso porque no será mainstream no será una investigación mainstream ni una metodología mainstream pero es la que tú decides hacer entonces vale ¿por qué no? y vamos sumando hola a todas en primer lugar muchas gracias por vuestras presentaciones muchas gracias muchas gracias Pilar por presentar el grupo y también a las cuatro investigadoras presentando vuestras vuestros relevantes ¿ahora? ¿sí se me escucha? bien gracias bueno tengo dos breves preguntas que me han surgido sobre todo a partir de la primera presentación de Laura que las has comentado un poco pero me gustaría ver si os podéis explayar un poco más a todas en general la primera va relacionada con las que hacéis tesis por compendio ¿cómo habéis hecho este proceso de seleccionar las revistas más allá del tema de la indexación que siempre se nos pide desde un punto perdón meramente práctico para cumplir los requisitos ¿no? ¿qué criterios más habéis seguido? creo que es algo que a los de primero les pueda ayudar también conocer vuestro qué parámetros habéis mirado en las revistas y también para las que habéis hecho estadas de investigación internacionales o habéis tenido experiencias de internacionalización de la tesis un poco qué os ha aportado esta experiencia cómo os ha enriquecido también qué dificultades habéis encontrado cómo ha sido incluso el proceso burocrático desde aquí desde la universidad para poder ir a otra universidad me gustaría si pudierais explayaros un poco más en estos aspectos y bueno de nuevo muchas gracias a todas por la presentación ¿se oye? sí bueno gracias a ti por el comentario nada en la parte más de compendio bueno si hacéis investigación cualitativa he de decir que el marco teórico es complicado de publicar entonces a ver si así aprendemos también de mis errores fue bueno nuestros errores porque un poco ambiciosamente fuimos a una revista así bastante bien posicionada para el marco teórico y nos dimos cuenta de que de que realmente lo dan ya por hecho ¿no? quieren trabajo empírico entonces el marco teórico quizá yo pienso apuntar a una revista que sea que no esté tan bien posicionada y que pueda interesarle más ese marco y después en las revistas igual mejor posicionadas publicar los resultados un poco en esto digamos esta es una de las principales conclusiones yo creo y también bueno en mi caso es que como Visteis era un poco interdisciplinar entonces estoy intentando también que sean diferentes tipos de revistas pues igual de estudios críticos animales otras más de movimientos sociales o más centradas en comunicación entonces dependiendo de lo interdisciplinar que sea vuestro tema quizá podéis también publicar en diferentes en diferentes ámbitos ¿no? revistas que estén especializadas en diferentes ámbitos que otra cosa importante antes de publicar sería como mirar bien que han publicado sobre vuestro tema o sobre un tema parecido también es recomendable que os leáis lo que han publicado y los citéis en vuestro artículo todo se ha dicho y bueno yo creo que eso eso es importante yo lo que hice el primer año fue una lista de revistas que sabía que habían publicado temas parecidos que tenían apertura a este tema que yo trabajo y a partir de ahí he ido un poco explorando y todavía me quedan algunos por elegir pero sí quizá estos criterios pueden ayudar y sobre la estancia empiezo y luego sigues tú sobre la estancia habías preguntado un poco más el proceso en qué dificultad se ha preguntado en los burocráticos en los elementos en el sentido ¿no? claro bueno a nivel burocrático voy a decir que no me pareció tan complejo a mí se me dan muy malas burocracias y creo que fue sencillo por la parte así de la universidad que no es tan tan dificultoso tuve también el privilegio de que con la beca que tengo pues podía tener también una ayuda extra para la la estancia entonces eso facilita muchísimo y luego una vez allí pues es más como las dificultades concretas de ponerte de acuerdo con la persona que te va a tutorizar o guiar allí que puede ser más o menos fácil dependiendo de la persona y luego creo que enriquece mucho porque te saca de tu contexto y solo ya creo que el hecho de moverte es un ejercicio interesante porque recolocas la mirada un poco puedes ver con cierta distancia tu propio trabajo también tener un montón de tiempo de pronto para dedicarte únicamente a la tesis porque tu vida como está centrada en eso en mi caso también pude participar de un curso que hacía pues el supervisor con el que estaba allí que también eso me pareció muy enriquecedor como la parte más docente o más de también ver como asignaturas que también se estudian allí y se hacen con otras referencias o bueno como aprender también esas formas me gustó mucho y bueno le dejo a María para que pues voy a empezar por el tema de la estancia porque además fui al mismo sitio que fue Laura yo lo de hacer la estancia lo recomiendo encarecidamente la verdad es una experiencia a todos los niveles súper positiva y yo creo que aunque existan esas dificultades de tiempos de financiación al final te quedas con la experiencia al margen del tema de la mención de doctorado internacional que no sé si os puede interesar o no pero en mi caso opino igual que Laura la burocracia es súper sencilla más si por ejemplo en nuestro caso nuestra directora de tesis ya tenía ese contacto hecho con la persona que allí iba a hacer ese rol de recibirnos entonces pienso que es importante saber a qué sitio vas a ir por qué vas a ir supongo que porque hay una persona que es especialista en tu materia como fue nuestro caso en mi caso tuve mucha suerte de que esta persona exista porque es es muy experto en el tema que yo estoy estudiando entonces bueno pues ir allí está muy bien también es verdad que os recomiendo que cuando planifiquéis vuestra estancia tengáis en cuenta tengáis muy pensado qué vais a hacer exactamente allí y a ser posible que intentéis que intentéis ser lo más autónomas posible cuando vayáis porque claro tú vas tú vas a esa casa pero no vas a estar con alguien que va a dedicarte todo su tiempo claro eso es imposible con los ritmos académicos que vivimos entonces si os recomendaría que tengáis muy claro qué es lo que vais a hacer allí y que sea algo que más o menos podéis hacer solas y en por ejemplo en temas económicos bueno supongo que vuestras directoras os contarán pero están los cofres a los que hemos tenido acceso que son ayudas que vienen muy bien para estas cosas y en el tema de la estancia yo por ejemplo con con esto de que estoy trabajando no tienes por qué ir los tres meses de una vez yo lo he hecho he hecho ya el primer plazo y ahora el año que viene pago el segundo plazo entonces al principio pensaba que iba a ser un problema pero realmente está muy bien porque tienes que hacerlo en el mismo sitio entonces ya sabes dónde vas ya sabes cuáles son las condiciones vamos que al final casi todos los problemas que os podéis encontrar tienen soluciones que pueden ser además positivas y luego con respecto a lo primero que habías preguntado yo no la he hecho por convenio que no sé si os sirve también la experiencia de alguien que viaja en monovolumen entonces en mi caso no queríamos aunque aunque publicar por compendio tiene una recompensa muy jugosa de que cuando acabas la tesis tienes ya unas publicaciones hechas cosa que no es baladí en mi caso hemos privilegiado el hecho de no complicar más el asunto y de más o menos estar en control de los ritmos que para mí era bastante importante ser lo más autónoma posible a la hora de planificar mi trabajo gracias yo mi experiencia en el extranjero solo fue con la escuela de verano de Le Crea que también recomiendo muchísimo yo hablaré el viernes también de esto y sobre el tema de la gestión que también hablabas con el tema de Le Crea tuve la oportunidad de tener la beca de Le Crea me parece que son tres becas las que da Le Crea y hay que aplicar a ella te piden una carta de motivos y tu propio tema de investigación y tal tengan en cuenta las fechas para todos los que quieran ir pero también la Pompeu te da la beca Cofre solo que la beca Cofre hay que leer todo porque la beca Cofre por ejemplo es como a posteriori tú tienes que pagar primero tu estancia tu congreso lo que sea y después el Cofre hay una comisión académica que lo evalúa y tal pero en principio creo que se la dan a todos yo nunca he pedido una Cofre pero bueno creo que esa es como mi experiencia con el tema de la gestión que preguntabas y respecto a la modalidad yo hago la modalidad de tesis monográfica y solo como recomendación aunque no hago por compendio es que tengan claros pues eso lo que siempre se dice los tiempos y que tengan claro que desde el primer año casi que tienen que tener ya al menos pues un artículo o no en mente ya elaborarlo porque los tiempos son muy engañosos yo estoy haciendo tesis monográfica y el tiempo se está consumiendo demasiado rápido y no sé creo que diría solo esto ¿alguien más que vaya a preguntar algo? I'm going to ask the question in English just because I thought about it well during your presentation but it's for all of you what being female investigators what challenges did you find during your investigations while it can it can be while investigating or approaching your subjects thanks for the question yeah I think being a female investigator one of the problems that I had is maybe not being taken so seriously or not having my ideas being taken so seriously so vocally that's one of the challenges that I had if I respond in Spanish do you understand ok well thanks for the question I what I have found is that at the end the sexism in the academy is the that is present in the society in general o sea that the problems are a reflejo of the problems that you are found in the world la oral y in cualquier otra faceta pero además está demostrado que concretamente en la academia hay sexismo además hay estudios muy interesantes hechos por ejemplo hay uno que dice que que el trabajo de las mujeres consigue menos citas menos referencias en gran parte porque los chicos se autocitan más es que hay un montón de estudios muy interesantes y al final es un reflejo de lo que vives en la sociedad yo creo que no hay un que hay un que hay un hay un que Gracias. 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 ya fuera de tiempo, pero tenemos dos solicitudes de palabras y que le damos ahora la palabra a Miquel y también a Ona. Para que cerráis el acto vosotras, simplemente recordaros que esta tarde continúa la sesión. Tenemos al grupo GREC presentando la cita periodística como métrica y herramienta para la investigación, aplicaciones en estudios de comunicación científica, que será en la sala 52-201, que creo que os lo han enviado. Y tendremos al grupo CRITIC, que está aquí en este momento, creo que teníamos a Laura y María, con lenguaje y poder, herramientas para comunicar sin discriminar en nuestra investigación, que esta será en el aula 52-213. ¿De acuerdo? Sin más, ya le doy la palabra a Miquel. Michael. Michael, perdón. Bueno, agradeceros las presentaciones y este tiempo también que tenemos para compartir y para poder saber de vuestras experiencias. También gracias a Pilar por la presentación del grupo. Mi pregunta es sobre una inquietud que tengo como doctorando de primer año, que quizás comparto con otras compañeras y compañeros, que es la delimitación de la muestra en cuanto a cantidad. Por ejemplo, yendo a un caso concreto, Laura, has comentado que has hecho 60 entrevistas. Entonces me gustaría preguntar, en general, cómo es el proceso que os lleva a delimitar ese número. Lo comento también porque durante estos meses, en varias conversaciones con otros doctorandos, he escuchado varias veces el comentario de yo llegué al doctorado pensando que iba a hacer, por ejemplo, 200 entrevistas y terminé haciendo 30. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido vuestro proceso en cuanto a la delimitación de la muestra y que ha interferido en ello. Gracias. Bueno, en mi caso, justo entré pensando que iba a hacer entrevistas, grupos focales, ¿cómo es esto? Etnografía, sí, ¿no? Como observación participante, justo. Y al final nos decantamos solo por las entrevistas, porque necesitas ver para tus preguntas de investigación qué técnica puede reflejar mejor tu inquietud, tu objetivo y también no ampliar demasiado, porque cada método que incorporas es toda una inversión de tiempo en aprender sobre ese método y nuevas ventanas que se te abren. En mi caso, lo de las 60 entrevistas, yo lo que hice fue leer otras tesis doctorales que utilizaban únicamente entrevistas en este caso y también otros libros y trabajos más etnográficos y cómo qué muestra se considera… bueno, se han hecho ya estudios previos, digamos, con una muestra como esta o inferior incluso. Y bueno, también hice consultas a diferentes profesores del departamento para que me informaran un poco de hasta qué punto podía ser representativo, etc. En mi caso, como es parte de un grupo social que es relativamente minoritario, tampoco es que hay que un esquema de porcentaje, ¿no? Que es más, esta muestra representa parte, pero no va a representar nunca el todo, pero lo suficiente como para poder sacar algunas conclusiones que caractericen, digamos, tu estudio. Entonces, bueno, un poco investigar sobre estudios que ya se han hecho, diría yo. Yo igual añadiría hacerlo un poco desde la humildad y a mí me ha venido muy bien confiar en mi directora porque al final vienes aquí y estás haciendo un doctorado, pero eres una bebé investigadora. Entonces, yo creo que está muy bien poder confiar en quien te guía porque al principio quieres hacer de todo y todo. Entonces, bueno, ese límite de bien es genial. Yo creo que todas hemos pasado por esto. Sí, sí. Sí, sí, yo quería analizar hasta la ley y todo, pero el tiempo es el que hay. No, aparte yo quería hacer un Delphi. Yo quería hacer un Delphi, ¿sabes? Es como un focus group en línea, virtual y muy chulo, pero también quería analizar 10 años y tan poco, pero eso precisamente te lo va dando las lecturas que vas teniendo, el contraste de otras investigaciones, perfilar bien tus objetivos, cuáles son tus intereses, qué quieres identificar. Y en realidad es esa como la respuesta, porque al final todas tenemos nuestros intereses iniciales del primer año. Es más, desde el máster venimos ya con una idea de quiero hacer todo esto, pero el tiempo es el que hay. Y en mi caso yo, bueno, hemos cerrado con 1.106, que ya son un montón, pero esperemos conservarlas todas. Y nada, en realidad ese acotamiento lo vas haciendo tú mismo, bueno, tú y tu tutor, respecto a lo que vas leyendo o comparando. Pero que no, es verdad que te presentas a un montón de defensas de tesis y ves un montón de unas muestras gigantescas. Hemos visto la de Pablo la semana pasada, que ha entregado una tesis, pero es que enorme. Y yo me he espantado y he pensado, voy a llegar a esto, pero no que no represente un obstáculo ni mucho menos. Simplemente hay que acotarla y concentrarla en tu propio objeto, lo que quieres identificar. Gracias. No olvidéis que una cosa es la gente. La gente es una parte del caliente. En este caliente, la gente se necesita para los cuales se me ha traído a la gente, en el ejercicio aplicado de la vida, a los de todos los de la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, y más metodologías no se han traído a los procesos, sino que no se han traído a los procesos. Yo un comentario también porque es una pregunta muy común, en cuándo hay que hacer, cuántos textos hay que analizar, etc. ¿Se escucha en el fondo? Y es muy común esta pregunta, claro. Ahí depende de la pregunta de investigación, los objetivos, lo que estaba comentando ella, y la metodología que sirve para responder a determinados objetivos preguntas. A grosso modo, si no hace un estudio más de tipo estadístico, bueno, hace una muestra estadística. Existe fórmula para calcular, bueno, si no sabe, ya pasó una encuesta, el mínimo, cuántos cientos de encuestas tengo que pasar dentro de una población para que sea representativo en términos estadísticos de toda la población. Y eso es una posibilidad, en unas encuestas, no, en un medicamento, en un medicamento. Ahora tenemos el Big Data, ¿no? Que si es que, bueno, hacemos las máquinas, hacemos los datos, puedo analizar un lugar que se entera, puedo analizar toda la... O sea, el movimiento de todos los turistas en Barcelona en una semana, o un día, lo puedo hacer, un día, no hago una muestra, todo, un lugar, un grosor, un grato. Y en el mundo cual, y bueno, yo vengo de la semiótica, pero esto es lo que es extrapolable a otros estudios cualitativos, lo hicimos en el proyecto que hablamos ayer de la tisera, ¿sí? Nosotros entrevistamos, hicimos ayer y entrevistamos a los adolescentes, y nuestros casos son a Barcelona, a los adolescentes. Es una entrevista 5, 10, 15 adolescentes, ya empiezas a tener ciertos resultados. Lleva un momento, entrevistamos a un nuevo adolescente, y no te agrega nada. ¿No? Esa es duración, exactamente. Exactamente. Comparemos cual y cual, en términos semióticos. Mañana te haré un marciano, y dice, quiero saber cómo funciona el sistema del semáforo. Un cuantitativista diría, bueno, ¿cuántos semáforos hay en la Tierra? Hay 2 millones de semáforos, bueno, tienes que analizar 20.000 semáforos. Y ver cómo funciona el sistema. Un marciano cualitativo, un biótico cualitativo, va a una esquina, dice, bueno, ¿verde? Ah, pasa, pasa, pasa. Están atando uno, se frenan. Amarillo, acelera, acelera, acelera. Rojo, se paran todos, menos que la tatuación. Va a otro semáforo. Después de 2, 3, 4, 5 semáforos, uno se entiende cómo funciona. En este caso, la primera línea de la semáfora. Esa es una diferencia. En algunos casos, el cual funciona por saturación. En otros casos, si la pregunta se responde a través de cuantitativo. Depende de lo que estás haciendo y la pregunta del cual es lo que está haciendo. Yo creo que en la gran parte de la investigación estamos trabajando con cuantitativista. Lo que estamos viendo es que muchas veces la primera parte es cuantit, que es como sacar los interlocutores de las fotos de Google del satélite. Sacar tu pantalla, que no te puede ser vital, que está ahí todo la foto. ¿Qué pasa? Esto lo hace un arqueólogo, ¿no? Una foto satélite y ves que en un campo hay un color diferente de verde. Ah, capaz que el centro está raro. ¿Dónde está ahí? Si tiramos, a lo mejor era lo de tu cuantit, si tiras a sacar una foto, y tocas con el tuario, porque utilizaron de cosas que estaban las metodologías. No son metodologías complementarias. ¿Por qué? Primero, muchas gracias a todas. La verdad es que ha sido muy útil, muy interesante, y además también agradeceros esta reflexión que habéis hecho sobre la posición desde la que investigamos y las posiciones políticas, que me han parecido, bueno, que está muy bien y es necesario debatir estas cosas, o sea que gracias otra vez. Y yo quería haceros una pregunta, si ahora se os ocurre, tampoco tenemos que alargarnos mucho, si no después ya en el taller lo hablamos un poco más, que, por ejemplo, tú, Laura, solo habías puesto de autoras en la presentación, habéis hablado de la citación Chicago para que se visibilicen a las autoras. Y yo quería preguntaros si tenéis, conocéis algún tipo de recursos, sea en formato web, en formato libro, lo que sea, que os haya ayudado a absorber cuestiones de estas para poder aplicar realmente una perspectiva feminista en la investigación, también en términos de interseccionalidad. Sí que he estado ojeando la web de UPF Igualdad, que tienen bastantos recursos, pero no sé si ahora me decís, pues hay un libro, hay una autora que trata cosas así, que me ha servido, y si no, ya cuando se os ocurra lo hablamos. Y hasta ahí, muchas gracias. Pues ahora mismo justo, no sé si un libro, pero sí recuerdo una sesión con Tania Bercha de la UPF Igualdad, que hablaba de transversalizar la perspectiva de género, y me pareció muy interesante lo que comentaba Pilar también, de las guías, de incluir el nombre. Sí, como intentar hacer, bueno, mirar, yo por ejemplo he puesto autoras casi todas, pero también he puesto casi todo, personas del mundo anglosajón, o angloparlante, o europeo. Entonces también creo que es interesante pensar si leemos a personas que están ubicadas en diferentes ejes geopolíticos, digamos, y desde dónde escriben también, y cómo habitan ese lugar de la investigación, también desde otros lugares. Entonces, sí, yo creo que es como ir mirando y cuestionando, haciendo así un poco sumas también y restas, y priorizar, porque a veces hay autoras que abordan más o menos los mismos temas, y puedes priorizar también leer, bueno, estas perspectivas. Y no se me ocurre una concreta. Luego en el taller, si vienes, sí que tenemos así algunas referencias que igual no es este tema concreto, pero sí que abordan, pues, estas relaciones. Sí. A mí tampoco ahora no me viene a la cabeza, pero... ... 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 Yo creo que para llegar al punto de ser totalmente sensible e identificar que estos elementos son violencia o que estos están violando los derechos humanos o por qué no visibilizamos el nombre y no el apellido y tal, yo creo que todos estos puntos parten de una profesionalización de los estudios de género y de lo que representa la igualdad, porque estos aspectos no salen de una sensibilización de dos clases que leímos a Marcela Lagarde y a no sé a qué otra teórica sobre... Sí. He leído a Rita Segato y entonces ya sé que es feminicidio. No. En realidad responde a un carácter mucho más profesional de saber identificar cuando me estás hablando de que este titular está siendo violento, ¿no? Entonces, sí que hay manuales y sí que hay cosas que te ayudan a identificarlo, pero es necesario educarnos desde la perspectiva de género y desde la protección de los derechos humanos. Y es una... No es una sesión ni es un libro, o sea, es un recorrido que tiene que ser transversal a todas las asignaturas, a todo el entorno, creo yo. Bueno, ese es mi punto de vista, que ahora mismo tampoco es que tenga un libro que digas cómo identificarlo. Sí, así y así. Aquí hago solo una cuña. En realidad no es mi dato, porque esto lo pasamos en un seminario con Tania Berche. Esto lo había encontrado Frederic Guerrero. Pero para quienes están interesados, se llama outofthequestion.org y básicamente habla sobre la mujer en la... Women in Media Research. Y lo que hace es una descripción general con información bibliográfica de mujeres pioneras en el campo de la comunicación y discute muchas de las contribuciones que estas han hecho en un campo histórico. A mí me ayudó en algún momento, entonces quizá para quienes estén interesados o interesadas. Bueno, ahora os habéis animado en esta segunda parte de la sesión. Ha estado bastante bien. Yo antes de devolverle la palabra a Pilar para que cierre la sesión... Sí. Sí, no, no, no. Yo quería hacer dos apuntes a partir de lo que habéis mencionado. Por un lado, tanto Pilar como Carlos en relación a las metodologías a tenor de la pregunta de Michael, yo creo que es muy, muy importante que en este primer curso, más allá de que os centréis en la revisión bibliográfica de los temas que vais a estudiar, que también estudiéis manuales de metodología. Esa es una cosa importante. Yo siempre os recomiendo a mis estudiantes de doctorado para conocerlas todas. No solo las que pensáis que tenéis que utilizar, porque esto es una cosa que va evolucionando. Llevo 16, 17 años en la academia y hay cosas cada año que descubro que he hecho mal hace tres o cuatro años porque no conocía bien las metodologías. Entonces, yo creo que es importante que hagáis una lectura de las metodologías. Eso te va a ayudar a saber cuándo tienes que hacer el estudio de un caso, cuándo tienes que centrarte en un estudio de referentes, cuándo tienes que hacer una selección de una muestra de una población aplicando la fórmula que toque. Son las herramientas que te van a decir cómo tienes que hacer tu estudio y eso implica estudio de metodologías. Y segundo, una cosa que dijo Metzeri al comienzo que me ha encantado, que es que estamos hablando de grupos de investigación, pero también tenéis que ser conscientes de que un grupo muy, muy, muy importante sois vosotros los que estáis aquí, el grupo de estudiantes de doctorado y tenéis que estar en contacto. Yo creo que eso es algo que no se han dicho en sesiones anteriores, antes lo mencionó ella y yo creo que es una cosa que también tenéis que tener presente porque es muy duro hacer una tesis doctoral y en la medida en que os ayudéis y en que os deis soporte pues veréis que el camino es mucho más sencillo y mucho más agradable. Y nada, ya Pilar. ¿Sí? ¿No? No, que me sabía mal. Bueno, nada, pues ahora ya cerramos esta segunda mañana de investigación. Yo me quedaría con, pienso, que los que estamos de supervisor hemos sido también doctorandos, hemos estado ahí y yo tenía siempre una broma que nadie me creía pero luego se va confirmando. Siempre decía que con la tesis doctoral uno recorre la psicopatología, yo que vengo, he dicho, que vengo de la psicología clínica, que hay momentos de todo al inicio que uno se siente narcisista, megalomaníaco, esta tesis va a ser premio Nobel, nadie lo ha hecho antes, es genial, ¿no? Viene tu director de tesis, te dice, a ver, esta tesis ya está hecha, se te cae el mundo a los pies, ¿cómo que está hecha? Seguro, todo está en Google, encuéntrala, esto ya se ha hecho, uno cae en la profunda depresión, esto es una mierda, esto no va a ningún lado, luego viene la paranoia, seguro que alguien está publicando lo mismo y yo voy muy lenta, viene la melancolía que ya es las puertas a la depresión más negra y eso es así, más allá de la anécdota, hay un aspecto que tiene mucha también de estrategia emocional, no lo digo para que ahora os pongáis sensibleros, es también una resistencia y un punto de apoyo va a ser la dirección de tesis y un punto de apoyo va a ser también el resto de compañeros que están ahí, una recomendación, no os juntéis a hablar de penas, entonces las ansiedades aumentan, esto es como cuando uno entra en un examen y entra en el examen y empieza a decir ay, ay, ay y el otro dice ay, ay, ay y entonces todo el mundo está peor, entonces rompedlo, tenéis que hacer otras cosas además de la tesis, tenéis que hacer otras cosas porque la vida es más completa que no solamente la tesis y los espacios también con las compañeras que estén en otros años porque eso también pues da sus pequeños puntos de apoyo pero bueno, nada, tampoco es un camino dramático, lo habéis decidido, no pasa nada. Bueno, pues bienvenidos al equipo de investigación de doctorado de nuestro departamento y nos iremos viendo. Hemos presentado Critic y eso es común a todos los grupos al margen del grupo de investigación en el que estéis, el resto de grupos estamos a vuestro servicio por nuestras pequeñas especialidades que consideréis que os pueden resultar útiles y para eso estamos. ¿De acuerdo? Venga, a comer. Aplausos 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 Aplausos